¡Hola, hola! Soy Kar y bienvenidos a mi canal. El viernes les dije que haría un Q&A y que dejara sus preguntas y hoy las voy a estar respondiendo. Y me dejaron muchísimas preguntas, no voy a poder responder todas en un video, pero voy a tratar de responder las más que pueda. Y también quisiera empezar primero con las que me hacían con más frecuencia. Y sí, fui a la playa, ya, ya sé. Entonces empecemos con las que más me hacían. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿Por qué dejaste de hacer videos de ponis? Porque ya no me gustaban, la verdad. Desde hace como, creo que 2, 3 años me dejaron de gustar y pues ya no voy a volver a hacer estos tipos de videos. Me gusta más el contenido que subo ahora. Y otras preguntas eran relacionadas con mi novio, pero no sé si responderlas. No quiero responder mucho de estas preguntas porque todavía no siento que me pueda abrir más al tema. Pero una que sí me preguntaban mucho era si algún día había un video con él. Yo creo que sí. Y bueno, ya que tenemos esas respondidas, continuamos. Harás tu roast yourself. He visto videos de este tipo y se ven muy padres, la verdad. Solo que son muy profesionales y yo creo que necesitaría un poco de ayuda. Pero me imagino que sí, sí podría llegar algún día a hacer uno. ¿Por qué cambiaste el nombre de tu canal? Pues principalmente porque ya no veo videos de ponis. Y lo segundo era, pues me gustaría tener un poco más de cercanía con ustedes. Y creo que si ustedes me llaman Kar, por mi nombre, creo que hay un poco más de conexión con ustedes. ¿Sigues teniendo tus ponis? No, se los regalé a mi sobrina. ¿Te avergüenzas de tus videos anteriores o te dan ternura? Me dan un poco de... Sí, me dan un poquito de pena a veces, la verdad. ¿Te gustaría pintarte el pelo? Si es así, ¿de qué color? Primero, esperaría que me creciera un poco más. Y luego, pues, no sé si me lo pintaría como plateado o tal vez un rosa pastel. Pero nada más las puntas, yo creo. Todo el cabello completo, ¿no? ¿Para hacer otro story time? Me encantan tus historias. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que sí. Subiría otro. Seguiría subiendo más de estos videos porque veo que les gustan mucho. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Dibujar. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal? No. ¿Cómo sigues de tu operación? Muchas gracias por preguntar. Estoy ya muchísimo mejor. El martes ya voy a poder dejar la dieta blanda y empezar a hacer ejercicio, pero no estoy obedeciendo mucho eso de la dieta blanda porque como lo que se me antoje. Bueno, por lo menos esta semana empecé a comer cualquier cosa. Excepto los lácteos, esos sí me dan un poquito más de miedo. ¿Dije excepto o excepto? El lunes de la semana pasada me quitaron los puntos y me siento muchísimo mejor, me siento más cómoda, más libre. ¿A qué país te gustaría viajar? Alemania. ¿Tienes algún talento especial? Creo que no. ¿Te gusta más tu pelo así o el de antes? A veces hay días en los que me gusta mucho cómo se ve y hay otros días en los que siento que me veo un poco mal. Pero sí me gusta, aunque también extraño cuando lo tenía un poco más largo. Nada más que cuando lo tenía largo no me gustaba que se esponjara mucho. Pero ambos cortes me gustan. ¿Qué comiste ayer? Sushi. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Bershka. Compro mucho ahí. Si te queremos enviar una caja de regalos, ¿a qué dirección lo enviamos? Esto, la verdad, lo quise hacer desde hace muchísimo tiempo. Abrir como una P.O. Box más o menos para que ustedes me manden cosas. Estaría súper padre, pero no lo he podido hacer, no sé por qué. Pero sí debería de hacerlo. Sí es una muy buena idea. Sí se me antoja. Cuando tenga una, les avisaré. ¿Cuánto tiempo te lleva a editar? Creo que entre hora y media, dos horas, algo así. ¿Qué haces para verte tan hermosa? Gracias. Pues respondiendo a la pregunta en serio. A ver, no soy tan bonita. Pero para por lo menos sentirme bien contigo misma. Primero que nada, tener confianza en ti misma. No sé, piel. Tomar mucha agua. Para que no te salgan granitos. Sentirme bien con mi cuerpo. Pues, comiendo saludable. Otra vez tomando mucha agua. Y usar ropa en la que yo me sienta cómoda. ¿El último dibujo que hayas hecho? ¿Algún actor que te guste? Actor, ahorita no se me ocurre ninguno. Pero actriz, yo creo que es Zendaya. ¿Una serie a la que estés enganchada? Yo creo que la que se ha de papel. La acabé de hacer mucho, pero me encantó. ¿Una película que hizo llorar? Extraordinario. La fui a ver con Adri al cine y no hubo un momento en la película en la que no estuviera llorando. ¿Qué piensas de la gente que critica tus videos o tu forma de ser? Pues, no le doy mucha importancia, la verdad. Porque es gente que solo me conoce a través de una pequeña pantalla. Entonces, si no me conocen como soy yo en realidad, ¿por qué me da importar? Mamá, Zendaya. Para los haters. ¿Qué? Zendaya. ¿Ha tenido más problemas de salud? Ninguno. Estoy perfecta. Por el momento. ¿Cuánto mides? Ayer subí una foto con Adri en la que se nota que me gana como por media cabeza. Y creo que alguien me comentó que un momento te rebasaron. Yo siempre he sido muy chaparrita, pero mido creo que unos 63. ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué en algunos videos apreciamos a tu papá pero no a tu mamá? No sé por qué no los muestro. La verdad es que no me gustan mucho a mis papás en mis videos, pero ahora no están separados ni nada de eso. Somos una familia muy unida. Gracias. Si quieren, les puedo enseñar una foto. ¿Qué te motivó a hacer videos? Nada. La diversión. ¿Pero qué me motiva ahorita a hacer videos? Creo que serían sus lindos comentarios que siempre me están dejando. Y bueno, ¿desde hace cuánto dejaste tu interés en MLP? Desde hace como dos años. ¿Harrás un story time de cómo conociste a tu novio? Yo creo que sí. Algún día. ¿Fue difícil para ti cortarte el cabello tan corto? ¡Se ve súper bonita! Sé que fue para una buena causa, pero ¿fue difícil para ti decidir lo que hacías o no? Pues como saben, doné mi cabello. Doné 15 centímetros. Y sí, fue muy difícil. Llegué llorando al salón. Bueno, no llorando de tristeza, pero con lágrimas. Pero fue una buena decisión. No me arrepiento. Digo, hay días en los que les digo que no me siento muy bien con cómo se ve mi cabello. Pero la verdad es que no me arrepiento de haberlo cortado. Principalmente porque sé que fue algo bueno. Y por eso me sentía bien. ¿Cuándo te quitan tus brackets? Creo que tres meses. Me dijeron que en tres meses. Espero que sí. Esta es una pregunta un poco más, un poco íntima. Pero mi canal siempre ha sido dirigido a una audiencia, pues, femenina. Entonces, la voy a responder con mucha confianza. Chica, chica. ¿Cómo fue tu experiencia con tu primera menstruación? Me acuerdo que yo estaba en sexto. Tenía 12 años. Y me fui de vacaciones con una amiga a Oaxaca. El segundo día, pues, me paré para bañarme. Yo como de, ¿qué es esto? Porque a muchas la primera vez no sale color rojo. Entonces, sí te quedas como de, ¿esto qué? Luego ya me cayó el 20. Me di cuenta que me había bajado. Y estaba súper triste. Creo que lloré un poco. Porque además estaba de vacaciones y me arruinó toda la semana. Estuve muy incómoda todo el viaje. Pero bueno, ya. Es algo que pasa. ¿Te gustó o no? Si fueras un objeto de tu casa, ¿cuál serías? Sería. Sería mi cama. ¿Qué dibujo de los que has hecho te gusta más? No tengo ni idea. ¿Hasta cuántos suscriptores te gustaría llegar? Si es posible, un millón. ¿Qué es lo que más odias? El desorden. ¿Qué es lo que más amas? La comida. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Pones el cereal y luego la leche? ¿O primero la leche y luego el cereal? Cereal y luego la leche. ¿Cuántos idiomas sabes hablar? Soy bilingüe, así que dos. Inglés y español. Bueno, francés. Tuve un año de francés, pero no aprendí nada. Je mange le petit enfant. ¿Y algo en inglés? I love my subscribers. ¿Cómo está Dash? Muy largo. Guapo. ¡Ve nomás ese corazón! Estas son todas las preguntas que voy a estar respondiendo. Espero que les haya gustado el video y déjenme en los comentarios que quieren ver después. Nos vemos a la próxima. Bye.